Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este video no es un vlog normal, simplemente tuve un pequeño viaje, hice un par de tomas y la verdad es que no quiero botarlas y que no las vea nadie, entonces prefiero mejor que ustedes lo tengan aquí con este pequeño montaje creativo que hice. Esto se llama Sumergidos en la Naturaleza. Suscríbete al canal. 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 Suscríbete al canal.